La escalada de violencia entre Israel y la yihad islámica palestina Yib en Gaza no cesa, con múltiples intercambios de fuego este sábado, que elevaron la cifra de palestinos muertos a 12 y extendieron la tensión en una segunda jornada. A los 12 fallecidos hasta el momento se suman unos 90 heridos, la gran mayoría en la franja. El ejército israelí, por su parte, informó que dos de sus soldados resultaron heridos por un impacto de un proyectil en el Kibbut Nidim, cerca de la frontera con Gaza. Según medios locales israelíes, además de los soldados, ocho personas más debieron ser hospitalizadas, en su mayoría por heridas sufridas mientras corrían hacia los refugios antiaéreos. El ejército de Israel indicó también que la Yib ha lanzado más de 160 cohetes desde que comenzó el actual repunte de violencia, sobre todo hacia las localidades cercanas en el enclave. La mayoría de estos proyectiles fueron interceptados por los sistemas de defensa antiaérea, mientras que el resto cayeron en áreas despobladas. Las alarmas han sonado durante toda la mañana de este sábado en las comunidades adyacentes a Gaza. En paralelo, la Fuerza Aérea de Israel continuó atacando objetivos de la Yihad Islámica Palestina en la franja, tanto a través de drones como de aviones de combate, e impactó sitios presuntamente utilizados para la fabricación de herramientas y para la producción y lanzamiento de cohetes. En este escenario, la Unión Europea pidió este mismo sábado moderación a las partes enfrentadas en Gaza y solicitó a Israel que evite que su respuesta a los ataques lanzados por la YIP amplía el conflicto.